El escrito lo presentamos... Ya ahí dice doctora, más abajo. Siga leyendo, por favor. No te preocupes. Está bien elaborado. Ok. Eso es para eso. Lo usted le mete el ficha de octubre. Finalmente el 12 de noviembre, mira todos ellos fundamentales artículos. Pero aquí no dice que ustedes presentaron el... Más abajo. En cuestión de tiempo, ella era la que dio esta decisión. Y que tampoco se podía permitir en los presentes que accedieron a los demás expedientes por cuanto en historia había expedientes confidenciales que contenían información... Ay Dios mío. Que no podía ser conocida por las demás personas. Que le insistió por parte de los trabajadores. Ajá, ok. Yo la voy a asomar y me voten. Era cuestión de tiempo que ella requería esta decisión. Tampoco se podía permitir que los presentes accedieran a los expedientes por cuanto... ...está en rectoría había expedientes confidenciales y contenía información que no podía ser causida por las demás personas. Por cuanto esta en rectoría había expedientes confidenciales y contenía información que no podía ser causida por las demás personas. Se licitó por parte de los trabajadores aclarándoles que el ejercicio de la contralería no implica que informe alguna o una intromisión de los asuntos contenidos de los expedientes, sino que el ejercicio es una función facultada por la ley y que nos permitirá verificar el cumplimiento. Ajá. Pero usted tiene que colocar también ahí. Donde yo decía expediente confidencial me van a colocar también. Donde yo decía expediente confidencial me van a colocar también. Donde yo decía expediente confidencial me van a colocar también. Donde yo decía expediente confidencial me van a colocar también que esos expedientes estaban en decisión. Más adelante lo dice. No, usted más adelante todo lo dice, pero no es verdad que lo dice nada. Bueno, yo lo voy a notar aquí, si no lo dice, retira. Esas dos cositas las vas a incluir ahí, ¿oíste? Ok, contigo. Gracias. 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 Gracias.